¿Qué ha visto reflejado el trabajo de muchos meses de sacrificio que llevo desde el mes de agosto preparando este campeonato? Fueron unas condiciones muy duras porque el circuito estaba nevado, sensación térmica de menos 8 o menos 10 grados... ...y por lo tanto hubo que hacer un esfuerzo grande y todo se ve recompensado una vez que cruzas la meta y consigues estos éxitos... ...y sobre todo el hecho de que tu ciudad sea reconocido y ver aquí con tantos medios y todos aquí apoyando... ...la verdad que uno se siente muy agradecido y como siempre digo que esto es buena noticia estar otra vez aquí en la Sala Blanca... ...y espero que el año que viene pues una vez más estemos aquí otra vez. Bueno, en principio estoy pendiente a ver si corro este fin de semana en venta de baños, todavía no está seguro... ...luego correré aquí la carrera de fin de año aquí en Segovia y luego pues en principio todo va encaminado al Campeonato de España... ...y luego el reto de este año que voy a debutar en maratón en el mes de abril con ilusión de poder ir a un campeonato del mundo de aire libre... ...y luego pues con vistas a próximos campeonatos internacionales pero sí quizá el mayor reto de este año para mí es el debut de maratón.